Fernando Pagolsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave, escucha. Y estamos en la última entrevista de esta mañana con Eduardo Vitrán, presidente del Club de Innovación y ex vicepresidente ejecutivo de Corfo. Fue elegido además como embajador de Hidrógeno Verde por el Ministerio de Energía. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Fernando? Y académico de la Universidad Orduibáñez. Sí, por cierto, académico de la Universidad Orduibáñez. Oye, pero cuéntame, ¿qué significa ser embajador de Hidrógeno Verde? ¿Qué país es ese Hidrógeno Verde donde vas a llegar de embajador? Bueno, es una idea que planteó el ministro, el biministro a esta altura, de Energía y Minería, el ministro Llobet. Bueno, el hidrógeno verde, quizás para los auditores, el hidrógeno es una molécula la más liviana, que se hace verde cuando uno la produce con electricidad, a través de un proceso en que uno le aplica la molécula de agua, electricidad a través de una tecnología muy antigua, electrólisis, y se divide la molécula. Y aparece, ¿no es cierto?, el H2, que es la molécula de hidrógeno, y eso tiene acumulada toda la energía que le transmitió la electricidad, y se puede usar como combustible. El gran desafío de descarbonización que tiene la humanidad ya no es la electricidad, porque sabemos que las energías renovables pueden, de alguna manera, reemplazar a las energías eléctricas, el carbón, etc. El gran desafío son aquellas industrias que usan combustibles fósiles y que no son fácilmente reemplazables por electricidad. Entonces ahí tenemos el acero, tenemos la industria del cemento, la industria minera, que el 45% de la energía son combustibles fósiles, el transporte de carga pesada de larga distancia, difícil de cambiar por vehículos eléctricos con baterías muy pesadas, se demoran muchas horas en cargarse. Entonces la pregunta era, ¿cómo vamos a resolver el problema del cambio climático, la acción climática, si tenemos estas industrias que son grandes emisores de gases de efecto invernadero? Hasta que, debido a la caída de los costos de las energías renovables, esta tecnología antigua se hace competitiva y uno puede producir un combustible a costos competitivos, que es el hidrógeno, y sustituir al hidrógeno en los aviones, en los camiones de larga distancia, en los camiones mineros, en las faenas, ¿no es cierto?, de producción de acero, y entonces el objetivo de descarbonización se torna factible. Y el hidrógeno verde en los 3, 4 últimos años en el mundo, entonces se transforma en la gran revolución verde, y la mayoría de los países que están más comprometidos generan sus estrategias de hidrógeno verde. Japón, Alemania, Australia, la Unión Europea, Corea, etc. Y Chile, nosotros empezamos, cuando yo estaba en la Corfo, con un plan de hidrógeno verde, por ahí por el 2015, muy enfocado en la minería, para poder generar cobre verde. Tanto era nuestro entusiasmo que en la COP22, en Marrakech, después del Acuerdo de París, al año siguiente, fuimos y lanzamos la iniciativa de cobre verde, porque sabíamos que podíamos abordar este tema de producir cobre con bajas emisiones. E incluso el presidente Codelco, en el año 2017, va en China, en el encuentro digital de la industria minera, y plantea el concepto del FANSU COPER, era un cobre bueno, pero que era un cobre verde. Pero la gracia es que esto que partió en el gobierno anterior se transforma en una política de Estado, el gobierno de Piñera también lo toma, lo toma el ministro de la red, como ministro de Energía, con poca de distintos actores. En el Club de Innovación, junto con la industria, las universidades, lanzamos la misión Cavendish, con el apoyo del Comité Solar de la Corte, con la comunidad de la industria, y empezamos a difundir el tema en todo el país, Cavendish Norte, Cavendish Magallanes, Patagonia, y hoy día tenemos, el ministerio lanzó en noviembre la estrategia nacional de hidroxeno verde, para que Chile sea líder mundial en el tema de hidroxeno verde, con exportaciones, que pueden ver, es muy importante. Pero más relevante, Fernando, es la posibilidad que el combustible nos permite descomoditizar, diría alguien, es decir, estos minerales que son materias primas, uno le pone un elemento de sustentabilidad, la harina pescado, el salmón, o sea, todos los sectores exportadores pueden verse beneficiados de una descarbonización, y de esa manera, Chile se transforma en un país que exporta productos, ¿no es cierto?, bajos en carbono, y eso le genera un plus, y genera empleo, y genera menor contaminación local, y por lo tanto se transforma casi en una palanca para una estrategia de desarrollo del país. Y los embajadores, es un planteamiento que hace el Ministerio, en que hay distintos ámbitos que hay que promover, y hay que promover en forma amplia, tiene que ser transversal, y nos consulta un conjunto muy variopinto de personas, si podemos apoyar en iniciativas en ámbitos específicos, y yo me ofrezco, obviamente, a colaborar en el área de encadenamiento productivo de esta industria hacia proveedores locales, desarrollo de proveedores locales que generen empleo, que generen beneficios al país. Eso es. Estamos conversando con Eduardo Vitrán, presidente del Club de Innovación, ex-presidente ejecutivo de Corfo, además embajador de Hidrógeno Verde, y, bueno, como muy bien dijiste, profesor de la Universidad de Olfibáñez. Ahora, Eduardo, esto del hidrógeno verde es algo que tienes que tener una materia prima muy espectacular y con mucha cantidad. ¿Por qué Chile podría ser un líder en hidrógeno verde versus otros países que, no sé si los tienen la misma cantidad? ¿Por qué nosotros tendríamos algo más de lo que otro país podría tener? El principal insumo para producir hidrógeno verde son energías renovables, es decir, aplicar tecnología de electrólisis con energías renovables que sean baratas. El 70% del costo tiene que ver con la energía. Y Chile tiene al menos dos lugares en que tiene un costo de la energía y una abundancia de energía que es notable. El desierto de Atacama, con energía solar, donde tenemos el menor costo de la energía solar del mundo. Digámoslo así, tenemos la mejor radiación solar del mundo. El costo va a depender del costo de capital, obviamente, también. Y ahí hay países que están muy agresivos, como Arabia Saudita, que están, yo diría, subsidiando la inversión y pueden terminar, a pesar de que las condiciones de radiación son muy inferiores a las de Chile, pueden terminar similares. Pero, en principio, entonces, la mejor radiación solar del mundo en una vasta área que va desde la cuarta región hacia el norte. Y, por otro lado, Magallanes. Magallanes, Patagonia, con vientos que son en tierra, extraordinariamente, a lo cual también permite pensar que uno podría instalar, por ejemplo, en Cabo Negro, allá en el estrecho de Magallanes, la posibilidad de exportar hidrógeno verde. Sí. Ahora, quería preguntarte por otra cosa que tiene que ver con, bueno, tu ex oficina, que tiene que ver con Corfo, y sobre esa polémica licitación que Corfo, todo de implementar, para generar toda una serie de tecnologías limpias. ¿Cómo fue exactamente eso que se licitó? ¿Y cuál fue el rol de Corfo ahí? A ver, esto surge originalmente durante, yo diría, cuando negociamos con los 12 productores de litio, que nos correspondió en el año 2016 y el año 2017, pensar, ¿no es cierto?, a partir de las regalías que estábamos generando, que eran muy elevadas, eran varios miles de millones de dólares de aquí al 2030 que se iban a percibir. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿cómo podemos, además de apoyar al fisco, ¿no es cierto?, con regalías, aprovechar esta oportunidad de tener en el norte de Chile el principal distrito minero metálico del mundo, cobre de otros, principales recursos que almacenan energía, el litio, una serie de sales también que permiten almacenar energía que se producen en el desierto. ¿Cómo podemos transformar eso en una gran oportunidad, aprovechando además esta revolución del hidrógeno verde, para transformar en primer lugar la minería del país y de ahí generar efectos en la medida que desarrollamos tecnología y capacidades de todas las otras industrias exportadoras de Chile, un poco lo que te mencioné anteriormente. Entonces se nos ocurrió que íbamos a generar un monto de recursos que eran del orden de 400 millones de dólares que tenían que ser asignados exclusivamente a institutos tecnológicos que tuvieran que ver con esta visión verde del desarrollo de nuestras exportaciones. Entonces, ya se adjudicó un primer instituto hace ya algún tiempo con estos recursos que negociamos de economía circular que está instalado en Iquique y que lo lideran empresas y actores que están muy vinculados a ese ámbito. Un segundo centro de electromovilidad para impulsar la electromovilidad en Chile recientemente se adjudicó. Y el tercero era el más importante que estaba pensado, así lo pensamos, en este concepto de minería sostenible y virtuosa. Es decir, cómo avanzamos en esto que lanzamos en Marrakech de cobre verde a la COP22 y al hacerlo la minería generaba conocimiento y capacidades locales y tenía un impacto en la transformación de toda la economía chilena, hacerla más sustentable, reducir la contaminación, mejorar la salud, etc. Y por eso se planteó este esquema. Cuando yo estaba en noviembre del 2017 mi idea era estructurar esto como un instituto público, no estatal, público, estructurarlo, no llamar a licitación ni nada por el estilo, asegurar que todos los actores locales fundamentales que generan la base de capacidades que es necesario desarrollar estaban presentes. pero no me atreví, ya había ganado el gobierno Piñera a hacer una adjudicación de 200 millones de dólares de esa manera y dije corresponde que el nuevo gobierno lo haga. El nuevo gobierno toma la decisión de hacer una licitación internacional lo cual obviamente ya es un problema porque a menos que esté muy bien estructurada esa licitación no hay seguridad de que se van a generar las capacidades y las responsabilidades positivas de conocimiento a nivel nacional y la adjudicación finalmente ha sido una adjudicación que ha estado sujeta a gran controversia en los puntajes frente a el gobierno ¿eh? ¿eh? Eduardo parece que te estás moviendo ahí porque se fue un poco la señal ¿aló? estamos con un problema de conexión parece Eduardo o si no sé si te estás moviendo porque la señal se está yendo ¿me escuchan? ahora sí ahora sí yo estoy en el teléfono no me he movido ya dale sigue nomás entonces ya entonces se presentan dos propuestas una de AUI que es un gestor es un gestor que se fundó el año 47 en 1947 que gestiona infraestructura científica fundamentalmente y que en el caso de Chile gestiona el observatorio ALMA de astronomía ¿ah? entonces tenemos por una parte esa propuesta y hay otra que es una combinación del esfuerzo de universidades chilenas con el programa Alta Ley el programa Alta Ley es uno de los programas estratégicos del área de minería sostenible y virtuosa que se estructura y dos centros internacionales que son Cisairo y Frankhofer y un tercer proponente que es la Fundación Chile y básicamente lo que ocurre es un empate en el puntaje entre el AUI y el grupo que mezcla a estos operadores internacionales con las universidades ¿ah? se produce un empate y eso genera una enorme controversia ¿ah? y la controversia tiene que ver con si esto va a generar o no capacidades locales e impactos como esto de los embajadores ¿no? de generar un impacto significativo en la economía local y esta visión de transformación y ese es el punto porque el modelo de AUI muy legítimo es un modelo en que el financiamiento viene de fondos de capital de riesgo de Estados Unidos y que buscan apalancar recursos para hacer innovación en la frontera del conocimiento el otro modelo el otro modelo es un modelo más bien que busca impactar los sectores productivos minería por ejemplo y de ahí generar efectos capacidades capital humano etcétera entonces hay una controversia compleja mi propuesta personal es que Corfo y el Estado chileno lo que deben hacer es reestructurar la adjudicación y generar una integración de ambas propuestas de tal manera de asegurar la generación de capacidades locales y de impacto en las industrias locales que a nosotros nos interesa desde ese punto de vista Eduardo Vitrán cuando se hizo todo el trabajo para la licitación de la energía solar en el desierto y se dijo que eso iba a ser un un foco una atracción no solamente turística sino que sobre todo productiva generación de energía para una serie de cosas que se venían en el futuro que tanto de ese proyecto está ya funcionando en ese sentido cuánto falta y cuánto se le aporta al país en régimen la verdad que hay un enorme desafío de innovación tecnológica vinculado a las industrias nuestras y eso por ejemplo si tú quieres sustituir el uso de combustibles fósiles de diésel en la minería ese tema hay que trabajarlo con las empresas de camiones mineros por ejemplo y las empresas mineras y hacer innovación tecnológica en conjunto y eso ese proceso está digamos en una etapa todavía de desarrollo Corfo licitó algunos trabajos en ese ámbito pero ahí falta todo está todo por hacer se requiere cinco años de trabajo orientado a trabajar con la industria minera lo mismo después uno puede empezar a trabajar con la industria pesquera con el transporte etcétera pero son temas bien bien de interés local distinto a lo que puede ser el interés que tenga la industria de capital de riesgo norteamericana de hacer desarrollos tecnológicos en la frontera que se yo baterías o lo que son celdas de combustible o temas de ese estilo que para para que está en la frontera mundial que puede haber interés de poner patas y el gobierno chileno lo que andan buscando probablemente son inversionistas el cofinanciamiento del gobierno chileno pero la pregunta que hay que hacer es cuál es el interés de Chile en eso si la propiedad intelectual está asignada a quienes ponen el financiamiento extranjero si eso tiene muy pocas externalidades y capacidades en el país ¿tiene sentido que pongamos ciento y tantos millones de dólares en ese tipo de inversiones? yo creo que no yo creo que lo que tiene sentido es usar los recursos para impactar los sectores productivos que tienen un desafío de sostenibilidad enorme y que son uno de ellos el sueldo de Chile pero que de ahí se genera un efecto virtuoso hacia el resto de la economía el resto de los otros sectores porque esas capacidades se difunden hacia otras áreas entonces aquí hay un tema muy profundo de enfoque ¿ah? de enfoque de innovación sistémica en el país de cómo uno transforma una economía que es primaria exportadora en una economía más sofisticada de mayor valor y ahí probablemente hay un tema de discrepancia bien profunda de cómo se hacen estas cosas ¿y esa discrepancia cómo se resuelve? porque si es que la discrepancia continúa mucho ¿se puede o no? sí, claro está en manos de Corfo porque efectivamente si uno mira bien la propuesta de AUI está orientada como yo te digo son fondos de capital de riesgo para hacer innovaciones apropiables ¿apropiables para quién? ¿para quienes financian? claro pero ¿por qué el Chile va a poner entonces una enorme cantidad de recursos en eso? si esas tecnologías nosotros yo no aspiro nunca que nosotros vamos a ser un líder en electrolizadores ni en baterías no sé la industria automotriz está está en Europa en Japón Corea China Estados Unidos ahí va a estar la industria de batería tiene sentido que nosotros gastemos una enorme cantidad de recursos cuando ha caído la plata que va a innovación a ciencia a investigación y desarrollo en apoyar a la industria mundial que está en las fronteras no tiene sentido eso lo que tiene sentido es que apoyemos a nuestras industrias a transformarse y Corfo tiene las herramientas hoy día para poder de alguna manera aprovechar la capacidad que tiene AUI de gestionar procesos tecnológicos pero cambiar el foco y cómo Eduardo ha cambiado o se ha dado todo este procedimiento que estamos conversando todas estas ideas que se generaron en términos de futuro tecnológico y futuro eléctrico y futuro de energías renovables no convencionales cuánto se ha ralentizado cuánto ha cambiado cuánto ha incluso aumentado la necesidad o la velocidad de que se produzca a raíz de lo que hemos padecido en términos de pandemia durante casi un año ¿hay algo más? Sí, buena pregunta la electromovilidad obviamente que estaba creciendo muy rápidamente a dos dígitos durante la pandemia la compra de automóviles eléctricos se redujo y se estimaba antes de la pandemia que por ejemplo el consumo de litio que es un indicador ¿no es cierto? porque el litio se usa precisamente en las baterías que el año pasado fue del orden de 320 mil toneladas la producción mundial iba a llegar a un millón 200 mil toneladas el año 2025 probablemente eso se atrasa dos años ¿ah? entonces no es que se acabó la tendencia por ningún motivo porque hubo todo un debate a nivel mundial en particular en Europa sobre el llamado Green Deal ¿ah? el el acuerdo verde ¿ah? entonces la duda era ¿cómo reactivamos? ¿cómo reactivamos la economía después de esta crisis? y lo que está ocurriendo es que Japón Corea la Unión Europea están optando por una reactivación verde ¿ah? están invirtiendo eh eh muchos dinero para generar empleos pero con una orientación verde ¿ah? una orientación a profundizar el desarrollo tecnológico a profundizar el tema de la electromovilidad el de las energías renovables a generar eh inversiones en apoyar inversiones incluso nos estamos beneficiando de parte de esos esfuerzos por ejemplo eh hay un consorcio que se está instalando en Magallanes para usar hidrógeno verde combinarlo con CO2 que captura la atmósfera y producir metanol verde Magallanes exporta metanol pero exporta metanol a partir de gas natural ahora entonces surge la idea de exportar metanol eh verde a partir del viento del viento que está en el Estrecho Magallanes y ese proyecto obtiene un subsidio de Alemania de 10 millones de de dólares más o menos aproximadamente y eso muestra el compromiso ¿no es cierto? por impulsar estas tecnologías y que el cual Chile se puede beneficiar entonces ahí es donde iniciativas como el Instituto de Tecnologías Limpias pueden jugar un rol muy importante en acelerar la adopción nacional eh y la integración de estas tecnologías en los procesos productivos bueno no hay no hay una un que hayamos perdido la brújula con el cambio climático al contrario la pandemia lo que nos ha hecho es darnos cuenta de nuestra interdependencia global y que por lo tanto eh lo que ocurre acá es que hay que fortalecer porque el nuevo la nueva gran amenaza que viene pospandemia es cambio climático y la década esta década es la última década que tenemos para lograr los acuerdos de París ¿ah? que es evitar que la temperatura del planeta suba más de dos grados ¿ah? y por eso que este tema hoy día es un tema que los mercados financieros lo están tomando hoy día buenos negocios a largo plazo tienen que tomar esta dimensión como algo muy muy importante Eduardo Vitrán ex vicepresidente ejecutivo de Corfo muchas gracias por este contacto con nosotros aquí en Combinación Clave que te vaya bien gracias a ustedes chao chao Eduardo chao y a todos ustedes buen día cuídense chao chao fueron tres horas de información realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando combinación clave la clave me escucha